Muy poco sabía, pero estés adelante, siendo un bien pensante Zumba y eso que escuchaste por ahí es un poquito de música típica puertorriqueña y es que estamos, estamos en las fiestas patronales de Cayey increíblemente para mí, es la primera vez que vengo al municipio de Cayey a correr, a correr, a hacer una carrera bien tradicional, bien tradicional de este pueblo de acá de Puerto Rico y es el 8K Coqui Dorado, la primera vez aquí, me hablaron un poquito de las rutas, es la primera vez que voy a ver esas rutas, así que vamos a estudiarlas vamos, quédate pendiente siempre para que la descubras conmigo en este vlog oye, si es la primera vez que te topas con este contenido, suscríbete al canal, dale subscribe dale subscribe, bienvenido a esta comunidad, bienvenido, hay mucha gente de nuestra comunidad aquí, así que si llegaste ahora, es la primera vez que te topas con este contenido, dale socríbete, recuerda darle like a este video para que YouTube se lo distribuya a más personas tengamos más integrantes en esta comunidad y sigamos gozando todos juntos en salud ¿qué nos espera en esta ruta? quizás llueva, quizás no, quizás hay cuestas, quizás es llano vamos a descubrirlo, sígueme, vamos allá gracias a todos y a todos, bienvenido a la carrera, a la carrera nacional, a la negra pucha, a él, a nosotros, y vamos a dedicar la misma para el compañero Ricardo Bernardo bueno, se acaban de ir, todas las alertas adaptadas, en cierre de ruedas, pero vamos a ver vamos allá vamos allá vamos arriba listo, listo listo ¡Gracias! 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 ¡Zumba! Tenemos el primer kilómetro completado con el oasis permanente, la lluvia así que hasta ahora ruta fresca y llevadera ¡Más rico! ¡Zumba! 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 Ya llevamos, entramos en la segunda parte de la carrera, estamos a mitad, vamos ahora para la parte alta, donde vamos a subir un poco. Vamos, vamos, cinco kilómetros, mi último kilómetro, guau, sumamente demandante. Pero la lluvia está un poco molestosa, nos está ayudando, pero la rutita está demandante, seguimos. Aquí ha planado un poquito. Vamos para la cámara. Aquí ha planado un poquito, vamos a ver si podemos compensar. Bueno, seis kilómetros, tenemos 31 minutos. Nos quedan menos de dos kilómetros. Vamos a ver si podemos cuadrar con 41, ¿qué tú crees? Vamos a ver si lo logramos, no te despegues. Oye, dale like, dale like para que ese hombre apriete. Dale like para yo apretar y coger el aire azul. Vamos arriba. Vamos a ver si logramos. 41. Ya está pendiente, a ver si lo logramos. Vamos. 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 vamos a revir, llegamos 7 kilómetros, llegamos 35 minutos, vamos a ver si logramos logramos ese 41, vamos arriba 2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 6 5 6 7 7 7 8 7 8 9 10 9 10 11 11 12 12 13 14 15 15 16 16 16 17 17 18 19 19 20 20 23 25 25 25 26 26 27 28 28 29 29 30 30 30 30 30 30 40 31 30 30 31 31 33 44 So catch me if I fall 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 So catch me if I fall